¿Puedo que para conseguir el platino debo completar el lore? Todos los misteriums Primero, vamos ¡Vamos! ¡Tengo que llevarlos al aire! ¡Vamos! Primero Segundo Y tercero y último Muy bien 100% muchachos Y entramos aquí pues Vamos por el oro muchachos Por el oro, por el oro No nos conformamos con plata El gold Así es ¡Suscríbete! 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 No puedes salvar a nadie Si no te salvas a ti mismo ¿Dónde está el último? Esto no es tapa de gion Uy, no es mal Uy, mira, un minuto cuarenta y seis Tengo un minuto veintiséis Que ya así con todos los poderes encima Chupao Ahora, este de aquí Eso es Que comience el misterio Derrota a todos los enemigos Esto bien Se puede Que alguien me ayude Quédate donde estés Te encontraré Te tengo noticias Para algunos soy un villano Sin importar donde esté ¿Qué acaba de pasar? ¿Quieres sobrevivir? Pero tendrás que pasar por el centro Debo encontrar ese falso misterio No puede ser Ahora, de vuelta con los otros No puede ser Y tomar de vuelta con las situaciones No hay miles ¡Maldición! Bueno, eliminaré al resto ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están? ¡Por Dios! ¡Maldición! 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 Mira aquí ¡Oro otra vez! ¡Creí que iba a morir! ¡Ya estás fuera de peligro! ¡Solo ve con calma! Me agobia mucho esos últimos Cuando no los encuentro Les prometo que quedarán cautivados Dejen atrás la realidad Derrota a los matones A los grandotes, ¿no? Al parecer Matones Este es Este es de los matones Al carajo, perro ¿Dónde están los otros matones? Bien Otro matón Reducido Listo Sigue Siguiente matón Este es un hijo de perra ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se lo llevó el tren ¿Cómo hiciste eso? ¡Wow! Espectacular, oye ¿Cuánto tiempo duró eso? ¿Un minuto 20? Me sobraron 40 segundos muchachos De verdad Qué pro Seguimos con este Es más que una ilusión Esto podría volverse Que no te lastime ¡Wow! Esto sí va a estar interesante Ese es el plan ¡Seguraste de mirar a ambos lados Antes de cruzar ¡Seguraste de mirar a ambos lados antes de cruzar a Spiderman! Sé que todo esto es una ilusión Pero se siente muy real ¡Seguraste de mirar a ambos lados antes de cruzar a Spiderman! ¡Seguraste de mirar a ambos lados antes de cruzar a Spiderman! ¡Seguraste de mirar a unos lados antes de cruzar a Spiderman! ¡Seguraste de mirar a ambos lados! ¡Seguraste de mirar a otros lados adolescentes! Tómate el tiempo que necesites. Estás a salvo. Estuvo intenso ahí. Me da mucha pena. Es más que una ilusión. Esto podría volver a ser violento. Sácame de aquí. ¡Apse! Sí, lo haré. Si te atreves. ¡Apse! Tú ves fantasmitas. Tienes maléfica y tal. Van para el colegio. Van para el colegio y yo aquí. Ando le despacho. ¿Por qué haces eso? Porque así los mando directo al vacío. ¡Es una perra! ¡Es una perra! Se cayó, se cayó el gran dote Es un misterio Vamos Es Spider-Man o Death Fight for New York Uy, espectacular este juego Arroja a los enemigos al vacío Ah, esto me encanta Esto si soy bueno No me puedo mover Te liberaré pronto Sección de la muerte Matete Podré ser una ilusión Pero tu dolor es real Quítate ¿Dónde te has hecho? No importa dónde te Hay que ser genios para saber que los tiros duelen Los ponemos ahí Vamos Ahora sí, hijos de perra Me sobraron hasta segundos, pero por montón Me tapé por un segundo y ahora gané por 20 Es que verdad Solo es concentración, muchachos Usa los remates en los enemigos Listo Remates ¡Esperen, esperen! ¡No se vayan! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ya voy! El tiempo no es para tu lado El falso misterio me pone de malas ¿Vec se comportaba así en ese entonces? ¡Espera! 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 Solo el escepticismo te salvará Muy bien, el escepticismo Lo tomaré en cuenta Se acabó el tiempo Se acabó el tiempo Se acabó el tiempo No me faltarían dos remates más Sé que tengo uno listo pero No quisiera pasar a tener uno o dos Perfecto, oye Sobradísimo, oye Uff, sobradísimo lo hice ahí, oye Muy bien, ya casi terminé la historia Ya me queda la misión final final, mi querido Tuzo Por eso estoy tratando de completar todas las misiones secundarias Para dejarlo todo listo Antes de ir a por la misión final final de todas Ya solo me faltaría esta Y se derrota a todos los enemigos Un minuto Bueno, estaría interesante No sé dónde estoy ¡Auxilio! Sé paciente Te encontraré Te juro que este gas veneroso no es una ilusión Tic tac, Spider-Man No puedes salvar a nadie Si no te salvas a ti mismo ¡Vamos! ¡Uh! ¡Hijos de perra! ¡Uh! ¡Vamos, por favor! ¡Ah! Esta vez sobreviviste Pero jamás me detendré Bien El oro también ¡Ah! ¡Qué hijo de esa guana rea que me voy a dejar! Pues no Ya a ver Bien ¿Dónde está Beck? Bienvenidos, Spider-Man Sí, buscas a Betsy y Cole Ya no están con nosotros ¿Los mataste? ¡Que no les sorprenda! Desde el inicio sabían con quién estaban tratando ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¡Mi nombre es... Mi nombre es... Mi nombre es... Misterio Vaya ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Pensé que solo te importaba el futuro del entretenimiento Esto me parece bastante ¿Qué demonios? ¿A ti? ¿No? ¿Todo eso de que alguien hackeó tus misterios ¿Fue una mentira? No es una mentira Es una erosión Pasé años tras las rejas Esperando a que la tecnología alcanzara mi visión Y ahora Gracias a ti Uy malparidos Tengo que preocuparme por el... Por el tiempo ¿Qué es eso? Unos pariditos que son los más fastidiosos que pueda haber en el juego ¿Por qué hacen esto? Podrías haber usado tus poderes para hacer de este un mejor lugar Esta ciudad jamás respetó mis talentos Así no se gana el respeto El miedo genera respeto Una vez que pretencie ¿Beck? Sigue luchando Sigue dudando Es la única forma de derrotarlo Espera Si tú estás aquí Y Misterio está allá ¿Por qué está sucediendo esto? Le están suplantando a Misterio ¡Basta de juegos! ¡Te acabaré yo mismo! ¿De verdad crees que puedes derrotarme? ¡Es un insulto! ¡Todo lo que pasó! ¡Es porque yo quería que pasara! ¡Sólo estás poniendo pretextos! ¡Lo controlo todo! ¡Soy un dios! ¡Finalidad es la que quiero que seas! ¡No, gracias! ¡Darme por vencido no es lo mío! ¡No! No es todo sencillito, ¿no? Esperaba más duro Supongo que la idea era hacerlo antes de la misión final No tener todo ya listo ¡Vivo o muerto! ¡Jamás escaparás de mi mundo! ¿Estás dando vueltas en círculos? ¡Buen intento! ¡Para mi amistad! ¡No puedes amar! ¡Soy infinito! Cuando muera ¡La ciudad finalmente sentirá por mí ¡El respeto de mi hermano! ¿Quieres respeto? ¡Entonces detén todo esto! ¿Sorprendí? ¡Cambio a la energía de respaldo! ¡Pero no da para alizarle eso! ¿Estoy metiendo oye? ¡No podemos dejar que haga esto! ¡Dame todo! ¡Hora de salir de aquí! ¿Qué? Creo que debo pasar por esa pared ¡No funciona! ¡Arréglalo! ¡Eso intento! Fue Quentin ¡Nos obligó a hacerlo! ¿Dónde está? ¡Ayuda! ¡Aquí! ¡Alguien! ¡Ayuda! Sabía que me encontrarías ¿Tú ya no estuvo esta entrega? ¡Sanman! ¿Tená tipo de monitor? ¡Ah! ¿Tená tipo de monitor? No, si no... ¿Aún tengo muchas preguntas? ¿Qué es lo que se llama? ¿Mister Negative? ¿Eso? ¿Scorpion? ¿Kraven? ¿Venom? ¿Y le puedo decir a todos qué misterio es bueno ahora? ¿Kletus? ¿Khazari? ¿Scream? Misterio siempre será un villano ¿Y Spider-Man siempre será un héroe? Eso pasa cuando le quitas la máscara a la gente Todo se complica También hubo aparición de... Del camaleón Hay una historia como medio... Buena suerte Con Krimen Que es el hermano del camaleón Pero bueno Oficialmente Con los que luchamos dirían Ocho Bien tu culo Ni bizcocho ¡Gracias! ¡Gracias!